Y vamos a arrancar con esta donación de arroz de el pueblo de Vietnam al pueblo de Cuba. Me recuerdo un comentario de uno de ustedes que puso que eso le recordaba a su familiar que cuando escuchaba a los cerdos chillando, salía a la cochiquera y comenzaba a picar col para que se entretuvieran y comieran algo. Ellos saben que hay hambre, saben que hay malestar. Necesitan darle algo de comer al que no tiene, al que peor le va, al que no le interesa de qué va ni la economía ni la política porque está pensando qué comer mañana. Ellos necesitan que se vea que sí, no podemos ahora, pero sí nos van a ayudar y sí recibimos y hay solidaridad y sale esta noticia de que el pueblo de Vietnam le dona a Cuba, al pueblo de Cuba a unas toneladas de arroz. Vamos a escuchar esto. Representantes de la Embajada de Vietnam en Cuba y de los Ministerios de Comercio Interior y de Comercio e Inversión Extranjera participaron en el acto de entrega. El vicepresidente de Luis Mariel, Uyen Cuan Jun, destacó la amistad y los lazos de solidaridad que unen a nuestros dos pueblos. Esperamos que reciban esta donación como una flor dentro de un jardín de flores de solidaridad entre nuestros dos pueblos, Vietnam y Cuba. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Ho Chi Minh! ¡Viva! Por su parte, la viceministra de Comercio Interior, Grisela Avila Díaz, al agradecer el gesto solidario, señaló... El Ministerio del Comercio Interior, en nombre del pueblo de Cuba, el gobierno y el partido, agradece al pueblo vietnamita el donativo entregado, el cual apoya al plan de prevención y control de la pandemia de la COVID-19 y contribuye, además, a contrarrestar el efecto negativo que causan las 243 medidas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos en su criminal bloqueo. Este donativo que recibimos hoy beneficiará de manera directa a la población cubana. Muchas gracias a usted y muchas gracias de nuevo al pueblo vietnamita. Lo primero es cómo engañan, cómo siguen manipulando, qué hace el Ministerio de Inversión Extranjera. Eso es de una empresa en el Mariel. Fíjense, como la misma noticia dice, la empresa Vimariel dona Vimariel. La presidenta de Vimariel, la directora general de Vimariel, es una funcionaria cubana. Vimariel es una empresa mixta entre Viglacera, una corporación vietnamita, no del Estado, y Gaesa, el grupo de administración de empresas del SAR, del Villetubo, del generalísimo de Luis Alberto. Entonces, lo primero es eso, esas toneladas de arroz, quien se la entrega al Mincín para que lo reparta, una empresa mixta que está en el Mariel, que se dedica a hacer parques industriales, que es quien ha hecho uno de las partes más grandes en el Mariel de la infraestructura, donde van a venir las supuestas fábricas, los supuestos almacenes. Ese es Vimariel. Y esa es la empresa mixta entre Viglacera y la corporación, y Gaesa, el grupo empresarial militar. Ellos, Vimariel, son los que compran con el dinero que ganan de los negocios que hacen en esa zona franca, que no es más que un pedazo aún más exclusivo de lo privado de la finca de Raúl. Entonces, del dinero que ellos ganan ahí, necesitan darle, necesitan darle algo al pobre, al miserable, que no tiene nada, porque necesitan aplacar un poco el posible estallido social. Necesitan bajar la presión social de que no hay comida. Pero eso no lo pueden decir que lo hace una empresa privada. Eso no lo pueden decir que ellos ganan tanto dinero como para comprar unas toneladas de arroz y regalárselo a un mincín porque no le interesa el arroz. No, eso no lo pueden decir así. Tienen que decir al tonto, al que cree eso, mira qué bien como Vietnam nos regala. Nadie regala nada. Y los vietnamitas no son tontos. Después de la guerra, Cuba, con asesores, con técnicos, que fueron preparados primero en la Unión Soviética, en el bloque socialista, fueron a Vietnam a explicar y a decir técnicas de cultivo después de la guerra de Vietnam. Y no es que Vietnam ahora nos regale, es que Vietnam tuvo otra postura en la economía que le ha ido y también la conciencia del vietnamita es diferente como la es del asiático, del chino y pues ha tenido otros logros. Pero en Vietnam hay muchísima gente también con pobreza y en Vietnam también hay muchísima represión. Y en Vietnam también hay un gobierno comunista totalitario. Aunque Estados Unidos haya tenido otra postura con ellos y haga negocio con Vietnam y tenga zona franca en Vietnam y tenga y haga a Maquila en Vietnam. Bueno, pues en Cuba no es así por el embargo, pero también en Cuba no es así por la postura que ha tenido el régimen frente al embargo, sino hace rato que cualquier gobierno de los Estados Unidos con una voluntad real de pago lo hubiera hecho. Bueno, antes de la codificación en la ley de libertad. Ya después no puede. Y aunque tenga intención de pago, tiene que también cumplir con los requisitos que dice la ley. Pues ahí está, señores. A ustedes que les gusta resumir esto y mandarlo a Cuba, dígaselo a su familiar. Ningún pueblo de Vietnam regaló nada. Los ricos, los millonarios, los burgueses, los dueños del monopolio de la riqueza en Cuba, de la familia Castro, específicamente de la familia Castro Spín, el nuevo emperador, emperador luego de la muerte de su hermano. Pues ellos que son los dueños de zona franca Mariel, tienen a este socio comercial vietnamita, crean esta compañía, Pima Ariel, y compran arroz para regalárselo al que no tiene, porque necesitan que se aplaque. Esas son las señales. Esas son las señales que tenemos que ver de la preocupación que tienen. Por eso se duplicó la exportación de pollo de Estados Unidos a Cuba. Cuando ellos quieren, el dinero aparece para comprar comida. Por eso en el 2021 se vendió casi dos veces la cantidad de pollo de Estados Unidos a Cuba que en el 2020, porque tenían hambre, porque había explosión social, porque había presión, porque cuando ellos sienten presión, ellos ceden. Y cuando nosotros tengamos la capacidad de ejercer la presión suficiente, ellos también van a dimitir o ellos van a escapar. Lo van a hacer si nosotros lo logramos, si dejamos de seguir pensando que otro lo haga por nosotros. Nosotros.